Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para mí de Experts vamos a platicar acerca de Master Clip Effects. Master Clip Effects es una herramienta que Adobe incorporó a partir de CC 2014 a través de la cual nosotros podemos aplicar un efecto no a nivel instancia del clip sino a nivel clip completo. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? De forma tradicional cuando nosotros aplicamos un efecto a un clip en la línea de tiempo básicamente lo estamos aplicando a una instancia. Entonces de esta forma si nosotros aplicamos el clip y tenemos varias instancias del mismo clip dentro de nuestra secuencia tenemos que copiar y pegar, copiar y pegar para lograr que el efecto se aplique a todas las instancias del mismo clip. A partir de la versión de CC 2014 se creó esta función de Master Clip Effects donde nosotros podemos aplicar un efecto a nivel clip. Entonces este efecto se aplica a nivel clip y todas las instancias de ese clip en nuestra línea de tiempo tendrán el efecto aplicado y es lo que les vamos a mostrar a continuación. Estamos aquí en el espacio de trabajo de Premiere de edición y aquí vemos una línea de tiempo donde tenemos una secuencia armada y vemos que aquí nos aparece un clip y tenemos este clip y lo utilizamos en múltiples ocasiones. Entonces de la forma tradicional lo que tendremos que hacer es aplicar un efecto, nos venimos por ejemplo aquí a la pantalla de efectos, seleccionamos aquí Lumetri Color, lo selecciono, le damos doble clic y aquí por ejemplo le digo que me cargue un LUT para hacer algo rápido, le doy clic en abrir y entonces ahí mi imagen ya está corregida y se ve bien. Sin embargo, está bien acá. En la siguiente instancia donde utilizo el mismo clip tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dar clic, copiar, venirme a la siguiente instancia, dar doble clic, pegar y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos 30 o 40 instancias del mismo clip en nuestra línea de tiempo? Obviamente se vuelve una tarea tediosa y se vuelve repetitiva y sabemos que en muchos de los casos como en este es básicamente aplicar un LUT. Toda la imagen está grabada igual, entonces el LUT se va a aplicar exactamente igual a todo el clip. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? De la siguiente manera. Vamos a deshacer aquí estos cambios que habíamos agregado y lo que tengo que hacer es dar clic al clip con el botón derecho porque si yo doy doble clic al clip, estoy trabajando sobre una instancia de ese clip. Entonces, si yo aplico un efecto aquí, lo voy a aplicar a nivel de clip y no a nivel de clip maestro. Para aplicarlo a nivel de clip maestro, lo que tengo que hacer es darle clic con el botón derecho y decir Reveal in Project. Entonces, aquí me está mostrando este clip que tengo aquí. Este clip es el clip completo. Yo le doy doble clic y entonces aquí bajo Efect Controls no me aparece ningún efecto. ¿Por qué? Porque mi clip maestro no tiene ningún efecto como tal. Si yo le quiero aplicar un efecto al clip maestro, me vengo a la sección de efectos. Vamos a aplicar el mismo de Lumetri. Le doy clic, me vengo a Corrección Básica, le digo que me cargue el LUT, le digo Abrir y entonces ahora en todas las instancias donde este clip se utilice, se va a utilizar el clip con el efecto previamente aplicado. Entonces, yo me vengo aquí y veo que está aplicado. Me vengo a esta instancia y está aplicado, a esta instancia y está aplicado, a esta instancia y está aplicado. Y de hecho tenemos un indicador gráfico en nuestra línea de tiempo. Aquí tenemos bajo el batch de efectos, tenemos esta línea roja. Esta línea roja nos indica que el clip maestro tiene un efecto previamente aplicado. Ahora, ¿qué pasa si yo decido modificar algo sobre ese clip maestro? Yo vengo aquí, le doy doble clic y aquí en Efect Controls tengo la opción donde yo había cargado mi LUT. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a lo mejor a modificarle aquí el contraste. Vamos a ajustar la saturación, por ejemplo. Y en automático todas las instancias en las que este clip se utiliza tienen este cambio que nosotros acabamos de aplicar. Entonces, en automático todos estos cambios que nosotros hagamos en el clip maestro se trasladan a todas las instancias de este clip en nuestra línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué casos también es útil? Si estamos trabajando en una secuencia multicámara con cámaras diferentes donde tenemos que igualar la imagen de la cámara A a la cámara B, simplemente la igualamos a nivel clip maestro y entonces todas las instancias van a estar con la igualación aplicada. Y lo mismo en cualquier otro escenario donde tengamos que aplicar un efecto de forma recurrente a distintas instancias de un clip que aparezcan. Puede ser un cortometraje, una entrevista, un reportaje, cualquier cosa por el estilo donde estemos utilizando la misma toma, simplemente aplicamos el efecto al clip maestro y lo trasladamos de forma automática a toda la línea de tiempo con el ahorro de tiempo que esto conlleva y que obviamente hacemos el trabajo una sola ocasión y todas las instancias de este mismo clip quedan aplicadas de forma correcta y de forma sencilla. Si quieren conocer más acerca de los efectos, les recordamos que aquí en Media Expert tenemos un curso sobre el uso de efectos en Premiere, así como una serie de cursos más sobre los distintos aspectos de Premiere, los cuales ustedes pueden ver todas las veces que quieran, está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. Lo único que tienen que hacer es entrar a mediaexperts.com.mx y consultarlos y de esta forma ir aprendiendo y tener acceso a toda la información más reciente sobre Adobe Premiere CC. Pues esperamos que este video les haya sido de utilidad y los invitamos a ver el demás contenido que tenemos en mediaexperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!